No, no tiene nada que ver. Ayer vi que teníamos a B-Worker que en Maya, pero eso no es difícil. Eso no es difícil. ¿Por qué pausan? De hecho, Paragon estaba incluso la gente jugando bastante al Paragon y tal, ¿no? No sé. Creo que está en beta abierta ahora mismo por eso, algo así. O es un test de Paragon, ¿no? ¿Cuándo chapa Paragon, gente? ¿Cuándo chapa Paragon? Creo que chapa pronto, ¿no? Esto es como un test, simplemente. Aquí está Suku. Dios, vaya uno he tirado, chaval. Vaya uno he tirado. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy aprovechando mi ventaja de ping, la verdad Estoy pegándose... ¡Uy! Va a morir el Thor Pues se ha llevado la kill del otro, al menos Qué pena, tío Lo he hecho mal Si no me lo hubiera cargado Ya me lo puedo cargar Me voy a un torretazo y me muero yo Pero lo he hecho mal, tío Podría haberlo matado tranquilamente Si lo hubiera jugado mejor eso Me voy a ir, pero... ¡Ah, qué mal! Mal jugado Dos peces podría haberlo matado, de hecho Con Doyu para el lado Si le seguía simplemente andando Sin pegar básicos Al final le cangancharía con él y no lo mataba No... 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 Joder... Está liando un poco, ¿eh? ¿No? Y eso va a cate Le he peinado, eh, gente Le he peinado La bomba mete acni ya, eh Se nota el buff bastante, eh, bastante Tengo que pillar acni para probarlo, gente, con ese buff, eh Las bombas de 140 Uf, como duelen, eh Me ha metido el tío 296 en dos bombas, eh Con un tier 2, simplemente Es muchísimo, muchísimo Al final Agni se acaba llevando al kill de Thor Y Moja muere también Está liando mucho ahí en la partida Está bien, he ido ahí a hacer un poco la cobertura No ha sido necesario al final, pero Aquí creo que queda un bicho Del campamento, que no lo ha matado Había matado los otros dos, pero ese no Está liando un poquillo Uy, que hace ahí Oye, Moja, corre Buen daño hecho aquí, eh, en realidad Uf, ha muerto por Torrel, tío Voy a ir con cuidado ahora Robo esto, que pille el farm de Moja y ya está Así no perdemos nada Haré esto yo también Y a ver, ¿esta partida hace falta anti-healing? Supongo que sí Supongo que sí Ya he gastado el gancho Voy a estar bien, simplemente corriendo Sí Han gastado todo, voy a pillar una soul gem Igualmente Y healing esta partida Bueno, no creo que me rente mucho Lo que pasa es que siempre que pille un ra Tienen que pillar la gente más healers O sea, pille un ra first pick Tenemos un wanyu y tenemos una gem hoja Es como ¿Por qué 58 healers, tío? O sea, literalmente, ¿por qué? ¿Sabes? No entiendo por qué Se pillan anti-healing y es súper efectivo Porque, claro Tenemos 400 healers, tío Y mira que gem hoja es la hostia Pero yo qué sé, tío Ah, qué putada, tío Por poquito No veía la vida, si no No veía la tiraba antes ¿He muerto? No, debería Bueno, ahora sí He aguantado bastante rato Gordísima la liada, ¿eh? Gordísima la liada Eso ha sido doloroso Vamos a hacer esto bien Me asegura bien ahí por si acaso Hostia Me piro por atrás No me piro No quiero quedarme aquí Vamos a irnos Ha salido muy bien eso Ha sido una liada gordísima La verdad La ulti gem hoja ha sido un poco tarde No sé si no la tenía Pero ha sido buena Un poco tarde, pero buena Y bueno Ha tirado buenos doces El shell ha sido un poco tarde también Pero bien Es una putada La cuenca La ulti Hemos fallado todo Yo me incluyo Está muerto Llega One Yo voy a matar al Agni No sé si lo matará Pero No he podido tirarme para allá Está bien Está bien la cosa Ah, sale muy bien esto No sé si tienen ward, pero Cerberus este no tiene Tiene si tiene resistencia mágica A ver si podemos hacer esto Es que cae rápido esta mierda Vamos Vamos muy por encima Esta partida Pero mucho O sea, gem hoja le saca A maui cuatro niveles Teniendo en cuenta Que yo voy un poco Por encima del Agni También Con lo que me ha dicho A mi gem hoja Así que vamos Demasiado bien Esta partida Estoy muerto No podía salvarme Los muros ahí Y ha venido Cerberus También a la rotación Pero estaba muerto Igualmente Antes Estaba muerto antes Ya No sé qué pillar aquí De build La verdad A mi moja le cuesta Bastante Utear Ahí ha Uteado bien Pero le cuesta Mucho Decidir Utear Fuerte Madre mía Y ahora Se ha tirado el Thor Ofensivo Madre mía Y el Por otro Qué loco No sé si era Muy worth it Eso La verdad No me tienen Ni paz a alguien Pero no sé a quién El Verus es un pick Que me jode muchísimo Se ha comprado además Anti-healing Y va a ser muy jodido Lidiar contra ese tío Con lo que se va a curar Tengo que pillar anti-healing 100% Voy a pillarme el coin Por eso Voy a estar pegándole Muchos atanques Íbamos muy bien Y ahí se ha torcido bastante Ha sido una teamfight Muy mala Han matado a mí Me podían dejar morir Y ya está No pasaba nada Pero han seguido peleando Y ha sido muy malo eso Porque un pick a mí Como muchos Lleva una tier Uno bastante irrelevante Y en cambio Han conseguido bastante más Igualmente Ha sido porque han rotado Ellos todos Estaban los cinco en medio Apolo ha tardado en rotar Diecisiete minutos No quería rotar Simplemente quería farmear Y hasta supongo Si no hubiera rotado De primeras con una ult Pero bueno Vamos a ver Cómo va la cosa Está para hacer el Está para hacer la bola Así que habrá que hacerla Está Cerberus ahí ¿Se cargan a Istar? Creo que sí O no No le llega a dar con ese hit Lo reventaba Te digo ¿Qué ha sido eso? ¡Mutia! ¡Un sub! Pero es que sin anti-healing No podemos pelear bien Contra el Cerberus este Os lo digo Joder Le da al Maui Pero no al Cerberus Llega el Thor Va a reventar el Thor El Thor sí que va a destruir A todos ahí No, ha fallado la ulti No, sí creo que deberían Morir todos aquí Ahí lo menos El otro reventado Está bien Está saliendo muy bien la cosa La verdad Han muerto muchos Ha sido una lucha Intensa Pero ha salido worth it Ha sido larga e intensa La lucha la verdad Uy, estar muerto Una lástima Mis ulti no han sido No han estado muy on point No han sido malas tampoco Pero no han sido Buenas del todo De una versión más efectiva Simplemente A ver 2300 de pasta Anti-healing Nos llega de sobra Y tenemos que hacer Hacer un Mundivine Para el life Para el healing Que nos roba el Cerberus En realidad es ridículo Pero es necesario Aparte de ridículo Es ridículo Pero es necesario Wanyu están apuros Va, me apetece el polinomiconazo De gente Estoy reventando a este pavo ¿Eh? Dios está liando Pero Y a la que le he pegado yo Aquí a este tío Esto se hace en un momento Vamos para allá A ver si llegamos Yo creo que llega ¿Se salva a todo el mundo? Sí No se ha muerto Mientras volaba ese tío Poco ha faltado ahí esto La verdad Cuando no nos aplican Anti-healing igualmente Tener tanta cura Es ridículo Cuando no lo aplican Pues no es tanto Ok Está muerto Aquí estamos Vamos Y se reventando Un tal Suguyomi fuerte. Usted está muerto también. Tiro aquí una cura. Suguyomi se ha calentado. Intentando entrar. La verdad es que se ha calentado un poquillo. Y yo creo que nos podemos finir ya. Con tanto healing. Es que no nos bajan. Nos bajan y nos subimos todo el rato. Bajar no nos bajan. Madre mía. Ha estado fresco el game la verdad. Ha estado fresco. Sólido gameplay. Sólido gameplay. No sé si el coin me ha venido bien, mal. No tengo idea. Porque realmente me pilla ahí penetración. Que viene bien. Pero tampoco sé si ha sido muy detonante. Porque tampoco es que le estuviera pegando a tanques. Pero creo que lo he notado bastante al pegarle al Cerberus. Al Cerberus sí que se ha notado. Cuando lo hemos pegado solos en la derecha. Hombre, para el tío tener un ítem de defensa se ha notado bastante el daño. Y solo es un 20% de pen. Que tampoco es tantísimo. Joder. Ayudar ha ayudado seguro. La verdad. 20.000 de daño. 7.800 de healing. Ha estado muy fresco el game la verdad. Gigi. 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 Gigi.